Otra polémica, Gerard Piqué y las vacaciones de sus hijos desató un amargo conflicto con Sakira. Han pasado casi dos meses desde que Sakira hizo las maletas y se fue de Barcelona para empezar una nueva vida, con sus hijos en Miami, lo que obligó a Gerard Piqué a viajar constantemente para acomodar las visitas propias de un padre. Sin embargo, los encuentros de Piqué con sus hijos Sasa y Milan no tendrán lugar en Miami, Sakira cambió de rumbo, tras unos días en Miami, decidió volar a Colombia con sus hijos en un jet privado, lejos de la atención de los medios y de su país. Allí los niños estarán esperando a Gerard Piqué, que este viernes viajará al país sudamericano para encontrarse con Milan y Sasa, ya que el plan original era que el exjugador del FC Barcelona fuera a buscarlos a Miami. Eventualmente Piqué tendrá que ir a Barranquilla para reencontrarse con los niños, donde toda la familia Sakira está rodeada por la frágil salud del patriarca William. Caño Dulce será el destino de Gerard Piqué, balneario turístico de Colombia, donde volverá a ver a sus hijos para estar con ellos las próximas dos semanas, aprovechando las vacaciones de los niños, según compartió el exjugador con los medios. Piqué trató de convencer a Sakira de que trajera a sus hijos a Barcelona para que pudieran reencontrarse allí con sus abuelos. Con esta decisión de Piqué se han despejado las dudas sobre la visita del exfutbolista al consulado de Colombia, junto a su actual novia, Clara Chía, ya que tras pillarlos juntos en el instituto se rumoreaba sobre unas posibles vacaciones románticas allí. De hecho, Gerard Piqué podría regresar en los próximos días a Barcelona con sus hijos para que puedan volver a ver a sus abuelos durante estas dos semanas de reclusión. Sin embargo, las intenciones de Piqué no serán posibles. La cantante no permitirá que sus hijos regresen a Barcelona. La ciudad que Sakira había llamado infierno cuando ella y sus hijos vivían allí. Esto enfureció mucho a Piqué y a sus padres y se espera que demande al cantante para recuperar la custodia de él. Próximo niño, se puede ver que desde que la pareja se separó, todavía hay conflictos entre los dos. Los conflictos no terminarán aunque Sakira se mude a Miami, tienen hijos que cuidar. Dos personas con opiniones diferentes, ambos quieren lo mejor para los niños. Es por ello que los conflictos darán lugar a juicios inminentes, pero creo que Sakira volverá a ganar el caso. Los niños necesitan más a su madre que al exfutbolista.